Temporada de Narcisos, capítulo 7. Narcisos blancos y tulipanes rojos white. Todos los miembros del hogar de Ponys dieron una cálida bienvenida a Candy y Terrence cuando regresaron esa mañana. Apenas unos minutos después se habían ido. La hermana María había escuchado la alerta de Ventisca en la radio al principio de las dos semanas. Las dos damas se habían preocupado un poco por la seguridad de la pareja. Pero como la Ventisca había empezado pasadas las 10.30, se imaginaron que para esa hora ya estarían a salvo en la cabaña. Después cuando la hermana María se dio cuenta de que Candy tendría que pasar la noche entera con un hombre que no era su marido, aún tuvo que rezar dos rosarios esa tarde sin importar cuántas veces la señorita Pony trató de tranquilizarla diciéndole que el señor Granchester era un caballero. La buena monja no tuvo un momento de tranquilidad en toda la noche. Por supuesto la hermana María no dudaba en la buena educación de Terrence, pero al ser más aprensiva que la señorita Giddens, no podía olvidar que un caballero no es necesariamente un santo. A pesar de todas esas consideraciones alarmantes, cuando la pareja regresó a casa la hermana María se sintió aliviada tras mirar a los ojos de Candy. Conociendo a la joven desde niña, la perspicaz monja hubiera podido adivinar si algo fuera de lugar hubiera ocurrido únicamente observando su conducta. Terrence, conciente de la situación, se sintió aliviado, y orgulloso de poder ver a los ojos a la maestra de Candy sin tener nada que ocultar. Felizmente ajeno a los temas y preocupaciones de adultos, Alistair estaba absolutamente encantado de recuperar al mismo tiempo su juguete y su libro para colorear. Como el auto alquilado de Terrence se había quedado en el monte Mat-Tire, se le ocurrió que la magia simplemente se había revertido. Sin embargo, no estaba desilusionado con el cambio porque un carrito para jugar era mucho más divertido que un coche grande que solo podían conducir los adultos. Como era domingo, Se vieron obligados a dejar la conversación para más tarde para ir a la iglesia. El párroco del lugar llevaba normalmente a mediodía para un servicio especial para los residentes del hogar de Pony. Aquella fue una experiencia extraña para Terrence, que no había ido a misa desde los días del colegio de San Pablo como miembro de la familia recusante. Terrence había sido criado como católico romano, sin embargo, desde que había abandonado el hogar de su padre lo joven había llevado su vida lejos de los convencionalismos de la religión no era ni ateo ni agnóstico, pero las formas tradicionales de expresión espiritual no eran de su agrado, ni importunado su forma personal de ver la vida sabía que sería necesaria cierta tolerancia si quería casarse con Candy. Para esa primera ocasión, considerando que había perdido la práctica, cumplió bastante bien con el rito. En la comida que siguió a la misa, Terrence y Candy informaron su compromiso. A las buenas señoras, por supuesto, las felicitaciones llegaron y la señorita Pony estaba particularmente contenta, ya que por más de una razón se sentía orgullosa de haber sido pieza clave en el acuerdo. La hermana María se unió a la celebración con su estilo más recatado, pero igualmente contenta por la pareja. También se necesitaron algunas explicaciones de aquel pequeño Lister no entendía muy bien lo que significaba una boda. Cuando Candy le dijo que Terry sería parte de la familia, tras el feliz acontecimiento, el niño miró a Terrence y luego a Candy por un par de minutos antes de preguntar. ¿Vas a ser mi hermano? Preguntó el niño, viendo de nuevo a Terrence. —No, Steele. —Va a ser tu tío, explicó Candy. —¿Tío G? Dijo Steele espontáneamente con su característica sonrisa. —Después de lo que tú y tu bendito coche azul han hecho por nosotros, pequeño inventor puede llamarme como quieras, contestó Terrence tomando al niño para sentarlo en su rodilla. Candy los miró pensando cómo tomaría Archie este curioso lazo que estaba formando entre su hijo y Terrence. Sin tener ánimos para preocuparse, demasiado suspiró y decidió esperarlo mejor. Durante la tarde, Albert llamó de nuevo para confirmar que llegaría el día siguiente a pesar de las condiciones del clima. Los trenes aún operaban con normalidad y creía que podía llegar el día 22. Esta vez la señorita Pony notó que el invitado no vaciló durante la llamada. Supuso que habiendo asegurado la promesa de matrimonio de Candy, el joven ahora estaba seguro de su amor por él. No obstante, la señorita Giddens no se engañaba con la conducta serena de Terrence en ese momento. Siendo vieja y sabia, sabía que la naturaleza celosa de un hombre no desaparece de la noche a la mañana. La buena mujer conoció también el carácter de Candy y se imaginó que la pareja tendría que luchar mucho en los años venideros para superar el choque entre la posesividad de Terrence y la independencia de Candy. Y aún así, esperaba que su amor, que había superado la prueba del tiempo y la separación, podía también vencer esa debilidad. Fiel a su cita, Albert llegó al hogar de Pony a las 11 a.m. Y el día siguiente, felizmente sorprendido de ver a Terrence ahí, Tras el primer momento mutuo, reconocimiento y los acostumbrados comentarios de los dos hombres, iniciaron una conversación tan natural como en los viejos días. Lo primero que vio Albert a llegar a su casa. ¡Dios mío! ¿Quién fue el que despelucó mi... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mi habitación! ¡Mi casa! Parece que aquí entraron los tres ositos. ¡Alguien durmió en mi cama! ¡Alguien se tomó mi sopa caliente! ¡Y alguien está precisamente sentado en mi sillón! ¿Eres tú, Terrence? ¡Albert! Terrence, ¿qué estás haciendo sentado ahí, Ames? Yo no te invité, pequeño. Pero... pero Albert... El primer momento de mutuo reconocimiento y los acostumbrados comentarios de los dos hombres iniciaron una conversación natural como de la... de los viejos días. Candy estaba más que contenta de ver a los dos hombres que amaba llevándose tan bien. Pero la conversación entre adultos no podía durar mucho en el hogar de Pony. Por lo menos no mientras los niños estuvieran levantados y deseosos de aventurar las nuevas aventuras nuevas. Albert era un gran consentido entre la pequeña tropa. Así que prácticamente los secuestraron toda la tarde y aparte del atardecer, el resto de los adultos estaba agradecido por el distraer a los niños y permitirles algo de tiempo para hacer sus cosas. Por esa razón, no fue sino hasta más tarde, esa noche, que Terrence tuvo algo de tiempo para hablar de temas más serios con su viejo amigo. Lo que Albert estaba pensando mientras estaba con los pequeños chiquillos allá en la nieve revolcándose, Dios mío, fue, Dios mío, ahora yo soy aquí de santo cupido con esos dos pequeños. Ahora yo soy como el violinista de la orcasta. Así un fraccionante. El rubio disfrutaba algo de paz y una taza de café en el salón iluminado con la luz tenue cuando Terrence se sentó junto a él. Vaya día que tuviste, comenzó Terrence. Debes de estar bromeando, acabo de descubrir que ya no soy tan joven. Me chirriaban todos los huesos, Terry. Vamos, Terry, lucha conmigo, Terry. Albert, ¿qué estás diciendo? Es broma, pequeño. Ya no tengo fuerzas como antes. Creo que ahora sí tú me ganarías. Tal vez... Bueno, ya no soy igual que antes. No soy tan ágil. Bueno... No puedo decir lo mismo de ti. La última vez que te vi eras un chico de 16 años, con bastantes sentimientos, menos de altura y mucho más delgado. ¿Crees que eso hace sentir más joven a Mico? Entonces lo estoy a punto de decirte... Que no ayude mucho en eso, dijo Terrence, alzando la ceja. Albert, que ya esperaba que tarde o temprano tendría lugar cierta conversación seria, y dejó su taza en la mesa de té. Te escucho con atención. Esta mañana tuve la impresión de que no te sorprendía que estuviera aquí. Dijo Terrence, la mirada significativa de Albert le hizo entender que estaba en lo correcto. No nos hemos visto en mucho tiempo, pero puedo ver que... Aún puedes leer en mí como un libro abierto. Así que supongo que no te extrañaría si te pidiera la mano de Candy en matrimonio. ¿Es lo que... ¿Es lo que de hecho me estás pidiendo? Sí. Me imagino que la dama en cuestión ya ha aceptado. Sí lo hizo. Contestó Terrence, incapaz de esconder su felicidad. Entonces, si ambos han decidido, creo que... Ni yo ni el resto del mundo podría hacer algo por evitarlo. Puedes considerarte un hombre comprometido. ¿Pero lo apruebas o no? Preguntó Terrence, funcionando el seño. Claro que sí, tonto. De hecho, me alegra que seas tú y no otro hombre. De hecho, creo que ningún otro... Otro tipo de hombre pudiera manejar los modos brillosos de ella. No creo que nadie pueda manejar esos modos brillosos de ella. Parece una cabra salvaje. Y para ser honesto, también estoy convencido de que ella es la mujer correcta para lidiar contigo. Amigo, felicitaciones. Añadió dándole a Terrence una cariñosa palmada en la espalda. ¿Y para cuándo exactamente está planeada la ceremonia? Albert, ¿me permites dos segundos? Dos, dos, dos segundos nomás, ¿sí? Dos. ¿Qué vas a hacer, pequeño? Permíteme dos segundos nomás. Voy un momentico aquí al patio, aquí afuera de la casa. Dos segundos, Albert, ¿sí? Bueno, no hay problema, voy a seguir tomando mi café. Que está un poquito caliente. Pero bueno, para calentar el cuerpo con este frío tan impresionante. ¡Dios mío! Terrence fue rápidamente fuera de la cabaña y sacó su armónica y... Terrence estaba como una guerrepete. Como una hormiga feliz, Dios mío, eso fue impresionante. Eso se botó Terrence a la nieve y empezó a hacer angelitos con el cuerpo. Eso fue impresionante, es que eso fue real. Es que los ángeles... Es que eso fue real. Al fin, pecosa, serás mía. Y ahora sí, Albert, nos dio la aprobación. Bueno, debo volver con Albert. O si me encuentro equivocado, haciendo angelitos. Pensaré que estoy loco. Ya volví, Albert. No te demoraste nada, Terry. Qué curioso. Está bien. Supongo que querías algo de aire fresco, ¿no? Supongo que ese mismo aire también entró por la armónica. Porque hasta aquí se escuchó, pequeño. Pequeño, tú no... Yo no nací ayer, pequeño. Pero Albert... Nada de Albert. Pequeño. Albert. Está delicioso este café que hizo la señora... La señorita Pony. En dos o tres semanas. ¿En dos o tres semanas qué, Terry? En dos o tres semanas era la boda. Albert le dio la vista del café y le lanzó a Terrence una mirada profunda. ¿Por qué tan prisa? ¿Eh? Tranquilo, hombre. No ha pasado nada fuera de lugar. Te doy mi palabra. Contestó Terrence entendiendo las sospechas de Albert. Es solo que la distancia entre New York y este lugar es muy grande para un compromiso largo. Lo hemos hecho antes y no queremos repetirlo. Yo soy un hombre libre con medios de subsistencia. Ella es mayor de edad y tenemos su permiso. ¿Por qué esperar? Los hombros de Albert se relajaron. Asumo que entienden que con tan poca anticipación no habrá mucho tiempo para avisar a la gente y hacer preparativos para una ceremonia elegante. Advirtió Albert. Bueno, lo que pasa es que ambos preferimos algo íntimo y tranquilo, lo que hace a los requisitos esenciales. Y ahí he llamado a mi madre y acordó traer ella misma mi acta de nacimiento en lugar de enviarla por correo. Ella es la única persona que me importa que esté conmigo. En esa ocasión, Candy dijo que solo te necesitaba a ti, los Corwell y el Dr. Martín. Sabe que el resto de sus amigos no llegaría a tiempo. Pensamos celebrar la ceremonia aquí, en la capilla, sin muchos preparativos. Así que, ¿cómo se esperaba a los dos si han propuesto escandalizar al mundo? Declaró Albert con un malicioso brillo centellando sus ojos azules. Entonces la gente hablará. Mis primos estarán consternados. La prensa es pelu... Bueno, todo será un caos. La prensa especulará salvajemente. Yo puedo ver la cara de mi tía cuando se entere. Me encanta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Terry! Pues sí, Albert. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios mío! Ambos rieron con la idea. Sobre todo no puedo esperar a que la tía Abuela se entere de la noticia, pequeño. Los hombres continuaron hablando. Por un buen rato arreglaron rescatar el auto alquilado de Terrence. del monte McTierre y regresarlo a su dueño en Chicago. También acordaron que antes de la boda la pareja recién comprometida viajaría a entrenar a Chicago para arreglar algunas cuestiones prácticas. Albert propuso pasar la noche de Año Nuevo con la familia. Sería una buena manera de presentar a Terrence con los miembros más ancianos del clan. Terrence no estaba emocionado ante esa perspectiva, pero supuso que no podía escapar de la familia de Candy por siempre. Acordaron que lo propondrían el plan a Candy antes de que Albert partiera a Chicago. Uno minutos antes de la noche, de la medianoche, Albert reconoció que necesitaba descansar. Al día siguiente regresaría a casa llevándose a Lister, así que necesitaría todas sus fuerzas para mantener la plática incansable del niño. Albert llamó Terrence a su amigo, ya que estaba dirigiendo la habitación que le habían asignado. —¡Albert! —¿Sí? —¿Sí? —¿Te puedo decir, papá, ahora? —preguntó el joven con una media sonrisa curvando sus labios. —Hazlo y te moleré a palos, amigo pequeño. Te romperé aquí, te agarraré a trompadas, pequeño Terry. Te reviento la mandíbula y te saco el cabello y te acordarás de mí. Te molaré a palos, pequeño. Te reviento a trompadas, pequeño. Promeo el hombre en respuesta, pero al sentir de nuevo el dolor de espalda, añadió, pero creo que mi espalda no lo agradecería. —Está bien. Me quedo con Albert, entonces. —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Ja, ja, ja, ja! Finalizó Terrence riéndose. Terrence recordaba la mayoría de las celebraciones navideñas como algo sombrio durante su infancia. Recordaba vagamente que su padre solía ofrecer grandes cenas para sus aristocráticos, familiares y amigos. Los niños no podían participar de esas celebraciones, así que solo tenían algunos recuerdos borrosos del mismo, escapándose de su habitación en la noche para ver a los elegantes invitados desde lo más alto de las escaleras. Después regresaba a su recámara y permanecía despierto el resto de la noche, en parte anticipando los regalos, pero principalmente deseando el tiempo que su padre pasaría jugando con él. Recordaba esas primeras mañanas de Navidad, como ejemplo de las pocas veces que en su padre le prestaba atención desafortunadamente cuando los años pasaron y la duquesa tuvo sus propios hijos, hizo lo que pudo para prácticamente vetar a Terrence del círculo familiar. Por tanto, el joven Terrence pasó un buen número de Noches Buenas en su dormitorio en el San Pablo. Después, y desde que se había convertido en actor, la Navidad siempre había significado trabajo, incluso en los años que vivió con las Marlowe. Nunca se sintió como se supone que alguien debe sentirse en esas ocasiones. Los tres vivían en la misma casa, pero la casa no era su hogar, así que sin hogar, ¿qué hombre puede jactarse de realmente gozar de las celebraciones navideñas? Por lo que hacía su madre siempre trabajaba durante la temporada hibernal, de una forma en la que sólo había leído en las novelas, no era el relleno del pavo. A pesar de estar delicioso la cantidad de botas colgando por todo el salón, o la guirnalda de palomitas de maíz como en los buenos tiempos, estaban ahí los adornos, la comida, los arreglos, pero la estrella principal de la ocasión era el profundo y sincero amor que flotaba en el aire de un hogar verdadero. Observando el trato afectuoso que recibían todos los niños en la casa de Ernst, comprendió mejor la clase de crianza. Que había cultivado el bondadoso corazón de Cándino era de sorprender que su corazón solitario hubiera sentido traído al suyo, como abeja a la miel. Considerando esto, estaba emocionado que ese calor entrara ahora en su vida abriendo nuevas perspectivas para las navidades por venir. Tras la cena tradicional todos se reunieron alrededor del árbol para escuchar una o dos historias y después se retiraron. Era costumbre en la casa irse a dormir temprano en nochebuena para tener energías, para abrir nuevos regalos. La Navidad, la mañana siguiente, cuando los niños se fueron a sus dormitorios, Terran lanzó una mirada a su prometida y ella le contestó igual forma en silencio. Un par de horas más tarde, cuando todos estaban acostados, ambos se encontraron de nuevo en el salón para pasar tiempo juntos antes de retirarse a la cama. Cuando Candy entró a la habitación, vio a Terran se inclinado sobre la repisa de la chimenea observando las fotos que lo decoraban, caras de niños, adolescentes e incluso adultos, todos ellos habitantes del hogar de Pony. De todos los tamaños y formas adornaban al chimenea con sus rostros sonrientes entre todas ella la cara de una jovencita con largo pelo rubio y brillantes ojos verdes hizo que su corazón saltara. —¿Te tomaste esta foto en el San Pablo, cierto? —preguntó él sintiendo su presencia a sus espaldas. —Fácil de adivinar, lo dicen los uniformes —dijo mirando tiernamente la fotografía de Annie Corwell. De los de Soltera Breater, Patricia O'Brien y ya misma tomada casi 12 años antes. —¿Qué fue de la chica de cuatro ojos? —¿Quieres decir Patty? —recogió ella, poniendo los ojos en blanco ante el hábito de Terry de poner apodos a todo el mundo. Vivo en Chicago por algunos años durante la guerra y estudió ahí para ser maestra tras graduarse. Trabajó por algún tiempo en una escuela de los barrios bajos de Chicago después hace tres años. Decidió que quería retomar sus estudios, solicitó una plaza en Oxford. A la aceptación, está ahí ahora estudiando un doctorado en literatura. —Siempre fue el tipo de... —¿Qué le gustan los libros? ¿No tiene novio aún? —preguntó Curioso. —No —respondió Candy con melancolía. —Me temo que su corazón continúe en duelo. —Hay amores que se resisten a morir en cuanto toda la esperanza se ha perdido —le dijo ella, besando su mano. —Lo que me recuerda... —añadió. —Mientras la conducía a la mecedora de la señorita Pony cerca del árbol. —Creo que mejor te doy mi regalo de Navidad ahora. —Pero aún no es Navidad —contestó débilmente cuando él avió su sonrisa juguetona que parecía aparecer en su rostro solo para ella. Candy supo que no iba a poder contradecir a Terrence. —Lo será en solo unos minutos —contestó el hombre señalando el reloj. Él se sentó en el piso. A sus pies estaría bien, como quieras. La joven terminó complaciéndolo. Ella se inclinó para recoger un paquete rectangular que le tendió diciendo. —¡Feliz Navidad entonces, Terry! El joven tomó el paquete, un poco sorprendido de que tuviera algo para él. —¿No lo vas a abrir? —preguntó ella con los ojos centellando. —¿Estás segura de que eso no explotará cuando lo abra? —¡Ja, ja, ja! —Se burló él pretendiendo mirar la caja sospechosamente. —Nunca lo sabrás y no te arriesgas, cobarde. —Azuzado por sus palabras, rasgó finalmente la envoltura. Cuando abrió el regalo, se le quedó viendo fijamente por un momento. —Era un pesado libro encuadernado en cuero, que parecía ser una verdadera antigüedad. —La edición de Thomas Hammer, de las obras históricas de Shakespeare, le echó asombrado. —Fue todo lo que pude conseguir. —Dijo encogiendo los hombros como si el libro no fuera exactamente lo que tenía en mente. —¿Todo lo que pudiste conseguir? —Este libro tiene más de ciento setenta años de antigüedad, Gandhi. —Hebe. —Fue todo lo que pudiste y decir que te apete.